Ahora veremos que nos cuenta Naranjas de Hiroshima.com sobre otras experiencias de exhibición alternativa y específicamente más sobre este tema, el cine y la infancia. Hoy, en Naranjas de Hiroshima, podremos ver dos películas cuyos personajes nos hacen reflexionar sobre la realidad de nuestros infantes en el Perú de los años 80. Gregorio narra la vida de un niño provincial que debido al problema terrorista que hubo en ese país tuvo que viajar a Lima con su familia, marcando radicalmente su vida. También podemos ver Encuentro de Hombrecitos, que nos cuenta la vida de dos niños que trabajan arduamente y a pesar de su corta edad, tienen una noción clara de su realidad, de la pobreza, de lo que significa el trabajo y del futuro al que aspiran.